Le pasaste a tu señor esposa tu celular, pero lo desbloqueaste. ¿No te da un poco de temor? Claro que sí. ¿Sí tienes cosas ahí que pudiera encontrar? No olvidas. ¿Qué tipo de cosas, baquetonas? ¿Tú te ves tan seriecito? Entre videos, contactos y algo más. Más vale pedir permiso que pedir perdón, viejo. Cuervo, cochino, marrano. Lo bueno es que dice sinceridad brutal. Ya sabe que soy sincero. Oye, ¿cuántos paupaus llevas el día de hoy? Ah, pues me voy terminando con este ahí, ese terminó el suyo. ¿Ella tomó más rápido? Más rápido, así que a la próxima vuelta no le suelto el celular. Hay mucha gente que lamentablemente aquí a la Agrobaja solamente vienen a tomar paupaus. Yo sé que tú no. ¿Pudieras por favor mencionarme tres empresas que sean expositores? Sí, traigo una en la cabeza. Empresas web. ¿Qué? Y los tacos. ¿Los tacos? Son empresarios. ¿Pudieras mencionarme tres empresas del giro agroindustrial? No, pues pizzas, ¿para qué te cartes? Ajá, esa parte, ¿no? Grandes empresas de la industria agroindustrial. ¿Cómo le estás pasando el día de hoy en Agrobaja? Pues estoy un poco triste porque estamos un poco sediento. Nomás que no sé quién me dijo que viniera y vendían algo muy sabroso aquí. ¿Quién te dijo? ¿No te acuerdas? Ah, se me hace como que lo miré en la tele por ahí después de las 10 de la noche. Ah, un muchacho ridículo con copete. Ah, se cuenta por ahí que lo estoy viendo por un lado. ¿Tres empresas que sean expositores en Agrobaja? La Tecate. Exactamente, Jorge Seoblox. ¿Este de color verde? ¿Cuál de color verde? Hondere. O los John Diva. Igual te digo otro, Kenworth. Ok, la primera, Tecate, pues no es así como que muy agroindustrial, ¿no? ¿Fue la primera que elegiste por algo será? ¿Quién sabe por qué será? ¿Por qué tienes tan en la mente esa empresa? Porque me enseñaron desde muy pequeño y yo creo a trabajar en eso. Creo que le llaman Pau Pau. Pau Pau. Ah, Neil. ¿Tres empresas del giro agroindustrial que sean expositores en Agrobaja? No lo sé. Sí recuerdas una que otra empresa que esté como expositor aquí en Agrobaja, ¿no? Ay, no, ya en estas alturas no. ¿Cuántos Pau Pau llevas? Pocos. Sinceridad brutal, ¿cuántos llevas? Más o menos. Como cinco. ¿O cinco dobles? Más o menos. ¿Como cuántos aguantas? No, pues más todavía. Huye, huye por completo, mi prima. Platícame cómo te la estás pasando el día de hoy en Agrobaja. Muy bien, está muy bonito. Pero me faltaron mis botas, pa' qué era. Te veo sin botas, sin sombrero. Está haciendo mucho calor, nada más. Pues vamos a comprar unas, aquí deben de vender, ¿no? Ya hasta gorra me prestaron. ¿Vienes a buscar galán? Sí. De 80 años, un sugar de 80. ¿Andas buscando un muchachón de 80? Pues te quería a ti, pero ya eres mi sobrino, ya ni modo. Ah, ja, caray. De este lado voltea. Allá está mi chica problema, ya la viste la de sombrero. Ay, con todo respeto. Con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. Quiero con tu prometido, con todo respeto. Tres empresas del Giro Agroindustrial que sean expositores en Agrobaja. Toda pena acabo de llegar, muchachos, todavía no sé. Yondere. ¿O qué, Yondere? ¿Qué otras empresas tú sabes que están en Agrobaja? Ah, pues la comida. La comida también, ¿y qué más? Laguna Azul. ¿La Laguna Azul? No, no me aprendí los nombres, pero sí hay muchos, bastantes. Importantes empresas del Giro Agroindustrial como la Laguna Azul. Paquetonazo, platícame, ¿cómo le estás pasando el día de hoy en Agrobaja? Mira, esto es una fiesta impresionante. Impresionante. Que nos une a todos los mexicalenses. Y disfrutamos de la buena alegría de toda la gente. Muy buena fiesta, buena comida, buena convivencia. Y estamos aquí para pasarla bien. Qué bonitas palabras, ¿eres poeta? ¿Tú desgraciado o qué? Sí, sí, soy abogado. No es cierto, qué mentiroso. Fíjate que hay algunas personas que únicamente vienen a Agrobaja a tomar Pau Pau. Yo sé que no es tu caso. Para demostrar que tú no eres de esa gente, ¿pudieras decirme tres empresas que sean expositores en Agrobaja? Ah, John Deere. Ah, Thermo King. ¿Ellos qué venden? Venden aislantes de comida fresca. La Ford, que es la clásica de todos los mexicalenses. Que adoramos a nosotros, al licenciado Lourdes. ¿Qué te pareció de gobernador? Muy buen gobernador, el mejor gobernador que ha existido para todo Mexicali y Baja California. ¿Y por quién vas a votar este 2024? Digo, ya que estamos en la plática política, ¿no? Por ti. ¡Eso! ¿Tres empresas del giro agroindustrial que sean expositores? Mira, te lo voy a... Acabo de solicitar información. ¿Tienes incluso documentos, tú? Claro que sí, hay que... Pero sin ver, sin ver, digo, así... No, no, no. Que te salte a la memoria. Tres empresas que están en la Agrobaja. Qué pensamiento tan ignorante. What an excellent pronunciation. ¿Pudieras repetir, por favor? No, 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 es que es... Y por último... Me imagino que tú, Baquetonaza, eres profesor de inglés. No, soy malísimo, como puedes haberte dado cuenta. ¿Y cuántos Pau Pau llevas, Baquetonaza? La tercera. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Es la tercera. Vamos a poner la quinta. ¿Qué es esto? Pau Pau. ¿Y estás tomando de a dos o qué? Sí. ¿De qué es el termo? Ah, es de la Barbie. De la Barbie. ¿Puedo probar lo que hay en el termo? Esto trae alcohol. ¿Estás tomando esto y aparte el Pau Pau, toma? Viernate, princesa grumosa. ¿Tres empresas que sean expositores en Agrobaja? Sí, claro. El de los caballos. ¿Cuál es la empresa de los caballos? Una empresa, tranquila, una empresa que sea expositor aquí en Agrobaja. ¿Tu papá es un hombre importante del campo? ¿Quién es tu papá? Ya me quiero ir. ¿Eres como la princesa del Valle de Mexicali o algo así? Algo así. Algo así. Damas y caballeros, querido tío, querida tía, estoy con la princesa del Valle de Mexicali. ¿Tres empresas que sean expositores en Agrobaja? Tecate. Pues los de los ranchos, ¿no? También. ¿Así se llama la empresa? No, no sé, no sé. Miré que estaban los de Mercedes Benz allá. Mercedes Benz, perfecto. Me dijiste la de los ranchos. Que no tengo idea a qué te refieres. Me dijiste Tecate y Mercedes Benz. Ahora, yo me refería a tres empresas del giro agroindustrial. ¿Pudieras decirme tres? No, la verdad no. Entonces, ¿a qué vienes tú a la Agrobaja, baquetonaza? A tomar, a tomar. ¿Y ya? A comer. A comer y a tomar Chacalpin. ¿Y qué tiene? Cometí un error. Dije, voy a ir a grabar a la Agrobaja. Y al terminar la grabación, ¿y qué tiene? Me voy a tomar como unos 77 pau-pau. Sin embargo, y este sin embargo es con letras mayúsculas. Le dije a mi chica problema que me acompañara. Y ella me dijo, ya aquí, solamente te vas a tomar un pau-pau y de estos. Le di un trago y ya se acabó prácticamente. Dime tres empresas que sean expositores en Agrobaja 2024. Ok, su carne, para empezar. ¿Cómo que f***, hombre? Que no me has visto en las carteleras del otro mercado, hombre. No puedes tú mencionar eso. Córtale, mi chavo. A Tacorrafa. A Tacorrafa, muy importante aquí. Ok, tres empresas del giro agroindustrial. Uy, Tecate. Ah, nueva. Solamente venimos aquí a dar la vuelta, a tomarnos unas buenas fotitos con los troques. Y principalmente a encontrarnos a el Chacalpin. Soy la principal exhibición de Agrobaja 2024. ¿Qué marca de pau-pau es esa? Esa es Tecate Cero. ¿Tecate qué? Cero. ¿Qué es eso de cero? Cero alcohol. O sea, ¿el pau-pau no tiene alcohol? No, no tiene alcohol. No se puede, ¿no? No, no se puede porque con el otro tiendo a jugar más. ¿Pero a qué te referías con...? Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. ¿Se te voltea, te pregunta? Se te voltea, voltea, voltea el tazo. ¿Tres empresas que sean expositores en Agrobaja? Claro que sí. Número uno, John Deere, que aquí está a un lado. Kubota, que está al otro lado. Y Casei, agricultora también. ¿Tú eres realmente un hombre del campo? Claro que sí, soy del campo. Miraba mucho un programa hace mucho, también, del campo. Ciudadanos 2.0. Ciudadanos 2.0 se fusiona con Hablemos del Campo. ¿Cómo te le estás pasando el día de hoy en Agrobaja? Bien, es la primera vez que vengo. ¿De Mexicali nunca habías venido? ¿Por qué? No me he dejado. Porque sabe que aquí hay mucho baquetonazo, de seguro, ¿verdad? Porque aquí hay cheve, pues. Y oye, ese pau-pau está muy oscuro, ¿no? Sí, es la buena. Oye, ¿cuántos pau-pau llevas? Uno apenas. ¿Uno? Ni uno, mire. Pero ahí yo veo dos vasos dobles, ¿no? No, ni uno. Ok, estoy viendo mal. ¿Tres empresas que sean expositores en Agrobaja? Uy, no. ¿A dónde volteas, baquetonaza? ¿Estás buscando a alguien o qué? Case. ¿Case? ¿Ellos a qué se dedican? Pues a las maquinitas. ¿Las de los videojuegos? No, las de los tractores y chacatitos. ¿Qué otra empresa? Ya dijiste una, ya dijiste Case. Hay una naranja, pero no sé cómo se llama. ¡Arráncate, compadre! ¿Hay una naranja? Ese es un partido político, ¿no? Es el comienzo. ¿Y otra empresa que se te ocurra que esté en Agrobaja? Trata de ampliar tu mente. ¿Qué empresa está en Agrobaja? A lo mejor es porque el pau-pau está muy oscuro, ¿no? No, todavía ni le he tomado. Todavía ni le he tomado y ya se le borró la memoria. Oye, ¿y esas flores? ¿Son para mí o qué? ¿Las quieres? Ah, no eran para mí. Pues sí. Nunca alguien había hecho... Ay, pero no la suelta. ¿Quién te dio, baquetonaza, las flores? Un señor. ¿Un señor? No, no, un señor está dando flores ahí en la carpa. ¿Tres empresas que sean expositores de Agrobaja 2024? El... ¿Que no has visto las carteleras en donde salgo yo con otro mercado, baquetonaza? ¡Córtale, córtale! Sé que venden tractores, pero no sé las marcas. Entonces ya dijiste un supermercado, las marcas de tractores, ¿algo más que se te ocurra? Ah, también del agua. ¿También venden agua? Para el sistema de riego y también los drones para fertilizar. ¿Tú sabes mucho del campo? No. ¿Tú creciste en las parcelas? No. Porque te ves como de la zona dorada, baquetonaza. Eso sí, eso. ¡La fina! No es del campo, es de la zona dorada. Veo que son ya varios vasos dobles, ¿no? ¿Cuántos llevan? No, ninguno, mira, están vacíos. ¿What? Pero como que sí tenían algo hace ratito, ¿no? Hace un momento, ¿no? Pero pues obviamente todo como empieza se acaba. Tres empresas que sean expositores en Agrobaja 2024. John Deere, Ram y Datilera. ¿Datilera? Ya las saqué en la manga. Tú no vienes únicamente como algunos a tomar pau-pau. No, pues tengo como unas cuatro hectáreas ahí de tierras ahí para plantar. Nosotros los que somos empresarios del campo, ¿no? Claro. ¿Sabe qué? Hablemos del campo. ¡Hablemos del campo! ¡Hablemos del campo! ¡Hablemos del campo!